Visto la presentación del señor Cristian Sosa, expediente 179 del año 2020, y considerando que él mismo realizó la propuesta de nominación con el objetivo de reconocer la trayectoria deportiva y parte de la vida del señor Vivian Jones, y que todos quienes han tenido el placer de compartir vivencias con Vivian, hoy sienten un enorme vacío, pero su amor, simplicidad, su risa y su forma especial de ser nos hará extrañarle eternamente. Que Vivian Naciones, que él en el año 1978 desarrolló durante su vida valores como la solidaridad, la igualdad, el trabajo, el cariño y el respeto, brindado a todos sus compañeros de trabajo de la Secretaría de Deportes, que fueron sus principios a lo largo de su trayectoria. Que como deportista en sus comienzos realizó atletismo, básquet en la Asociación Italiana, compitió a nivel local, provincial y nacional. Además practicó hockey y natación, realizando viajes y participando en diversos eventos deportivos. Se desempeñó también en sus últimos años en la Residencia Deportiva Municipal, que acompañó como miembro integrante de cada acto que se llevaba a cabo a la Asociación de Rifleros del Chubut en los desfiles, como así también cada festejo u organización de eventos de la Secretaría de Deportes. Él estaba presente y alegraba a todos con su simpatía, su cariño y su tradicional baile. Que fue estudiado el pedido por la Comisión Asesora de Nominaciones, quien emitió una minuta a favor, y luego por los integrantes de la Comisión de Promoción Social, Cultura, Educación y Deportes del Honorable Consejo Deliberante, despacharon favorablemente el pedido. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de las ciudades que, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Nº 1646, sanciona la presente ordenanza. Artículo 1, nomínase como Vivian Chones a la Residencia Deportiva Municipal, ubicada en la Avenida Alvear 2203 de la ciudad de Esquel. Artículo 2, regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. 8 de octubre de 2020, la ordenanza lleva la rúbrica del Presidente del Honorable Consejo Deliberante, el arquitecto Alejandro Wenger. Un 8 de marzo nacía Vivian y seguramente tampoco fue casual que él llegara justo el día en que se conmemora el Día de la Mujer. La mujer luchadora, la mujer conquistadora, la mujer que persigue la igualdad de derechos. Como vos, Eva, la mamá de Vivian. Eras joven cuando te diste cuenta que por delante tenías un camino en su vida, con grandes escalones, pero recorriéndolo descubriste que sobre esos mismos escalones podías apoyarte y darte fuerzas para seguir subiendo. Y pisabas fuerte y así no solo empezaste a dejar tu huella, también abriste camino y transitaste en ellos porque te dabas cuenta que como ese ser especial había muchos más y merecían poder recorrer el camino de la vida como todos. Vivian fue un ejemplo de superación porque los límites que todos creemos tener para él no existían. Hiciste posible que crezca con honestidad, humildad, sinceridad, valores a los que él le agregó su alegría, amabilidad e inocencia, creando una combinación que hizo que hoy todos se hayan reunido para celebrarlo. Algunas creencias religiosas sostienen que los hijos eligen a los padres antes de nacer y esto confirmaría que Vivian ya era un grande porque eligió a la mejor mamá, al mejor papá y al mejor hermano que podía tener. Gracias por enseñarnos que se puede. Había alguien acá que siempre te atendía, te recibía con una sonrisa. Y saludaba. Y me llamó la atención la buena onda que le ponía este chico que yo no sabía bien quién era. Pregunté y así lo conocí a Vivian. Trayendo a mí más, al primero de mis chicos a la pileta. Y después en otros momentos he venido, siempre estaba él presente, siempre con esa sonrisa, esa buena onda. Y después me tocó venir aquí al complejo deportivo en otra función y ya con responsabilidades y con problemas. A solucionar los problemas que aparecían permanentemente, que es lógico y siempre aparecen aquí, que se rompe una cosa, que falta el caño, el agua en otro lugar, que fulano no vino y que entonces no se puede prender otra cosa, qué sé yo. Pero lo que siempre te daba un respiro venir acá era que estaba Vivian saludando. Y eso es lo más importante. A veces nosotros nos hacemos problema por muchísimas cosas y a veces uno se pregunta si tiene sentido hacerse problema. Y creo que Vivian era la respuesta. Así que esto es lo que me ha dejado a mí una enseñanza muy grande. Así que gracias y es lo menos que podemos hacer por él esto. El aplauso entonces. Uno de los clubes por donde Vivian supo militar, donde supo pasar entre tantas actividades deportivas que él desempeñó, acompañando y brindando su apoyo en la actividad deportiva. Gracias. Gracias. Gracias.